Prisión sin fianza es lo que a José Fernando, el hijo de Ortega Cano, le espera tras cometer varios delitos como robo de una cartera y de un vehículo con agresión a un cliente del club de Alterne en el que se encontraba. Parece que para el ex matador no acaban las desgracias y las reacciones de la familia ante tal noticia no se han hecho esperar. Su primo Eugenio Ortega, confidente de José Fernando, nos habla de cómo está viviendo la familia esta situación. ¿Cómo te has enterado? Imagínate, me has sentado como un trago de agua fría, pero bueno. ¿Tú que siempre has tenido una relación excelente con él durante tanto tiempo? No, por lo que pasa, ya ve. ¿Has podido hablar con tu tío? No, no he tenido la oportunidad de hablar con nadie aún. Pues encima en el residente ni nada, si es que el niño nunca había hecho nada de esas cosas como para que le caiga una condena así ni nada. ¿Por qué crees que ha llegado hasta este punto, nada menos, de estar en un pesado en prisión? La gente, 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 la gente. Pero veremos a ver si se puede salir de esta bien. Así los más allegados están revolucionados y todavía no asimilan muy bien todo lo que está ocurriendo.